Transmedia Noticias En este momento nos declaramos en estado de emergencia y con seguridad y certeza de que nuevamente hay un fraude electoral Les pregunto a cada uno de ustedes Hoy el pueblo exige inmediatamente la anulación no solo de las siglas del MAS sino de todos los partidos políticos existentes en Bolivia ¡Cómplice estos 14 años de corrupción! ¡Se aprueba o se rechaza! Hoy el pueblo exige inmediatamente el cierre de todo el tribunal supremo electoral por su antecedente fraudulento ¡Se aprueba o se rechaza! ¡Se aprueba o se rechaza! Damos un plazo de 24 horas a todas las instituciones en Santa Cruz cívicas e instituciones públicas a unirse al pueblo ¡Ahora! Queridos pueblos cruceños Hoy están en manos de todos nosotros continuar la lucha ¡¿Están listas sus pititas?! ¡¿Que no se han escuchado?! ¡¿Están listos y preparados para ver un paro indefinido en 44 horas?! ¡¿Están listos y preparados para ver un paro anioci Isso! ¡-K-Tanapo!